Refugee Radio Network es una radio creada por y para refugiados. Nació hace aproximadamente tres años en Alemania y da voz a esas personas que arriesgan sus vidas para llegar a Europa. Ahora mismo cuenta con cerca de 40.000 oyentes que aparte de las historias pueden escuchar música y noticias. Los creadores de este espacio que promueve el respeto a los derechos humanos vieron la necesidad de crear una voz mediática que diese información sobre esta problemática por supuesto. Así suena Refugee Radio Network. Yes, of course, I grew up listening to radio. I call myself a radio junkie. I listen to Radio France International, the BBC, the Voice of America while growing up. And I joined a lot of clubs in these radio institutions. Radio for me is a powerful tool. It's an educational tool. It's an informative tool. And I know the impact of radio as a tool to inform and to empower the local community. Because I grew up in that kind of environment. En la tarde fin de semana hablan los protagonistas de la noticia desde Hamburgo, Alemania. Nos acompaña Larry McCauley, fundador de Refugee Radio Network. Una buena noche para usted. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme en su pantalla de NTN24. Bienvenido Larry. Cuéntenos primero cómo surgió esta idea de hacer esta radio. ¿Hace cuánto está funcionando además? La idea de crear Refugee Radio Network nace como resultado de la necesidad. Era necesario en esta época. Decidimos crear nuestra propia organización, nuestra propia voz, distinta de los medios masivos. Por eso es que creamos Refugee Radio Network como una alternativa, una plataforma alternativa para los refugiantes, los migrantes, para que ellos se empoderen a través de la radio y a través de la televisión. Ahora. A través de los medios. Sí. Ahora, ¿cómo fueron esas primeras transmisiones de la radio como tal? Bueno, empezamos en 2014. Y luego, en octubre y noviembre de 2014, yo era el único que tenía experiencia en radio, un poquito. Un miembro de mi equipo y cofundador, Sammy Agasuko. Ellos no tenían, él no tenía experiencia radial, entonces simplemente los animé. Nosotros nos reunimos, reunimos algo de dinero, los tres trajimos algo de dinero, reunimos un mil euros. Y entonces decidimos usar este dinero para invertirlo en algo que tuviera que ver, algo con derechos humanos. Y los invertimos en Refugee Radio Network, en esta plataforma. Compramos equipos baratos, unos micrófonos bastante económicos y empezamos a practicar con nuestros reportes, sacando historias. Y luego llegamos a estudios en diciembre de 2014, dos horas en vivo, un programa de llamadas. La gente llamaba de todas partes del mundo, de Suiza, de Australia, desde África, desde América, desde Irlanda, para participar en las llamadas, para hacer sus llamadas. Entonces la gente del equipo vio que era posible, estaban muy contentos, estábamos muy contentos. De ahí en adelante empezamos a producir, empezamos a hacer este programa de 60 minutos en una estación regular de radio y sale en Alemania. Larry, hablemos ahora de tu historia. Llegaste a Europa en una barcaza hace aproximadamente cinco años, lo que tengo entendido. Bueno, relátanos esa experiencia, por qué saliste de Nigeria y por qué decidiste además embarcarte en esta odisea que revestía tanto peligro. Bueno, no hay nada realmente especial sobre esta historia. La plataforma, bueno, la verdad no hay nada mejor que estar en el país propio, dejar la madre tierra para ir a otro lado, donde uno no es aceptado, donde uno no es bienvenido. Es muy difícil sobrevivir. Y sí, dejé en Nigeria, creo que en 2010, por la situación del grupo Boko Haram islamista. Y luego llegué a Libia por alrededor de un año, antes de que empezara la guerra en Libia. Y luego dejé Libia en bote. Fui a Italia, desde Trípoli hasta Italia. Llegué en bote, sí, en mayo de 2011. Y luego fui al proceso de asilo en Italia. Nos tomó dos años. Y entre ese proceso hicimos uso de nuestro talento. Empezamos a acercarnos a programas culturales en los campamentos. Empecé a asistir a discusiones. Entonces, seguí mi activismo como un escritor refugiado a lo largo de Europa, dando lecciones, organizando paneles. Para 2013, yo recibí una llamada de un grupo llamado Lambadou Saim, basados en Hamburgo. Eso fue en 2013. Y ellos me invitaron a visitar Hamburgo, a ayudarlos, a crear una campaña para esta iniciativa llamada Lambadou Saim. Que es una lucha por los derechos sociales en Alemania. Larry, debo preguntarte, ¿llegaron todas las personas que viajaron contigo a tierra, llegaron a Europa? No, por supuesto. No todo el mundo puede venir a Europa. Nosotros nos fuimos. Solamente habían 217 personas en mi bote. Era un viaje en bote. Era un bote. No habían suficientes. Todo el mundo estaba tratando de colarse. Todo el mundo estaba oyendo. No olviden que esto fue durante los bombardeos en Libia de la OTAN. Yo estaba ahí en 2011 cuando la OTAN bombardeó con 212 misiles Tomahawk. Yo estaba en Trípoli y dejé Trípoli en 2011. Estaba ahí. Y sí, es un milagro. Agradezco a Dios por eso. Habíamos muy pocos. Yo vine en mi bote particular. Pero, por supuesto, habían otros botes que se estaban yendo. Algunos no lo lograron. Algunos murieron en el camino. Algunos lo lograron, sí. Los que lo logramos seguimos nuestras vidas en Europa. Y, pues, es una vida bastante difícil ser un refugiado en Europa o ser un migrante. Es bastante difícil ser aceptado. Hay bastante discriminación en todas partes, en todo el tiempo. Ahora, ¿qué piensas sobre el hecho de que el Papa Francisco haya decidido llevarse a un grupo de 12 refugiados hasta el Vaticano? Para ti, como refugiado también, ¿qué significado tiene esta acción de un representante como lo es el Papa Francisco de la Iglesia Católica en el mundo? Bueno, el Papa Francisco es un líder ejemplar. Todos los líderes europeos deberían aprender de él. Porque él fue el primero en ir a la Abadulla y liderar las oraciones por los muertos ahí. Él fue a la Unión Europea y les dijo que deberían despertar de su letargo. El Vaticano y la Iglesia Católica realmente han hecho mucho. Yo lo he visto físicamente. No estoy diciéndolo porque estoy promoviéndolo, porque estoy promoviéndolo. Lo he visto físicamente, como los llevaban de un sitio a otro. Las organizaciones de verdad están ayudando. Están poniendo una sonrisa en la cara de la gente. Están ayudando. Entonces, lo que hizo el Papa Francisco hace unas cuantas semanas en Grecia, permitiendo que los refugiados lo visitaran, es un gran desarrollo. Creo que si todos los líderes hacen eso y no son egoístas, creo que tendremos una solución para esta situación de migrantes. El cambio en este ciclo XXI está aquí y el cambio es la migración. Entonces, es aceptarlo o quedarse atrás. Entonces, la Iglesia Católica del Papa Francisco se ha movido en pro de este cambio y creo que es algo que deberíamos aplaudir. Deberíamos aplaudirlos por hacer eso. Ellos han mostrado verdadera humanidad a sus hermanos, a nuestros hermanos. Quería preguntarte también, Larry, ¿cómo lees tú las acciones de la Unión Europea frente en cuanto a los migrantes como tal? Sí. Como les dije, hay líderes confundidos. Todos están confundidos en Bruselas. Lo siento si no les gusta. Y yo creo que si ellos no son cuidadosos, la gente se está volviendo cada vez más inteligente. Es decir, los europeos creen que nosotros somos estúpidos, pero el mundo se está volviendo más pequeño. La gente está mejor informada ahora. Entonces, esta antigua idea de jugar a la política con la vida humana, de jugar con las mentes humanas, creo yo que el tiempo se acabó. Muy pronto ustedes verán de lo que estoy hablando. El trato con Grecia es una tragedia para la humanidad. Es un trato que las matemáticas simplemente no funcionan. Turquía es un país que está violando derechos humanos regularmente. No hay libertad de prensa, no hay derechos humanos. Ellos matan gente, bombardean gente. Ellos fueron cómplices en el apoyo a ISIS y que se ha convertido en un terror realmente. Entonces, cuando ustedes ahorita hablan de listo, la cuna de los derechos humanos, la cuna de la democracia. Ahora hacen tratos con este tipo de gobiernos y tenemos grandes problemas. Entonces, para mí, el trato, creo yo, no funcionará. Y creo que deberían regresar, sentarse y tratar de conocer, tratar de desarrollar de otra forma. Ellos saben cuál es el camino afuera. Ellos pueden hacerlo, pero no lo hacen. Esos son los líderes. Y esto no solamente aplica a los líderes europeos o a los líderes africanos. Cuando Libia fue atacada en 2011, todo el mundo pensó que sí que estaba bien hacerlo. Hoy el presidente de Estados Unidos se ha disculpado y ha dicho que cometió un error atacando Libia. Entonces, estas son las cosas que se evidencian. Creo que los votantes, la gente que vota por los líderes, debe empezar a convertirse en más inteligente. Entonces, el pueblo actuará, los líderes actuarán en beneficio del pueblo. Tengo una consulta más. El 19 de abril del año pasado murieron entre 700 y 950 personas tratando de llegar precisamente a Europa. Y este miércoles aproximadamente 500 más. También perdieron la vida. Pues cuando esas embarcaciones que son frágiles, muy débiles, se hunden. Te pregunto, ¿vale la pena todo esto arriesgarse de esta manera para vivir otra realidad en otro continente? Déjenme explicar esto un poco mejor y educarlos a ustedes también. La gente no vive de la fantasía cuando va a Europa. Sí, algunas personas lo hacen, por supuesto. Algunos migrantes lo hacen. Pero la mayoría de la gente que está viniendo, está viniendo por problemas de seguridad, ciertamente. Entonces, si Europa, donde las armas están siendo construidas y están siendo exportadas a África y a otros países, quiere que la gente sea asesinada con estas armas y la gente corre por sus vidas. Entonces, esto es lo que la gente tiene que hacer para seguir viva. Hay un dicho en mi villa que dice que si uno corre, vive para luchar otro día. No se trata de morir por nada. Es mejor si uno corre por su vida y sigue su vida. Y eso es lo que la gente está haciendo, corriendo al sitio más seguro en este momento, que es Europa. Por supuesto, hay muchas dificultades. Pero yo creo, en mi opinión, esas dificultades pueden ser superadas si esos migrantes están enfocados. Yo creo que con nuestra plataforma y con otras iniciativas de los otros refugiados, muchos migrantes están llegando y están muy enfocados. Estoy muy sorprendido de ver lo tan rápido que se va a hacer.